Tenían la muerte, tenían la Virgen María, tenían la... ¿Qué tiene que ver la Virgen María con la muerte? ¿Qué? Y la gente está tan cegada que no entiendes, hermano. Tenían ahí objetos religiosos, tenían un Cristo crucificado, que no es nuestro Cristo, es el de ellos. Pero mirá cómo engañan a la gente para agarrar al mexicano con la Virgen de Guadalupe, para agarrar al guatemalteco con el Cristo negro de Esquipulas. Son astutos, son vivos, y la gente es boba que va allí a dejar su dinero. Ahí no hablan los diez miles, mi hijo, que fueron a dejar los miles, pero si hablan del Dios de la ofrenda. Y le dije al Señor, acto, reprendo todo lo que se haga en este lugar. Esto no puede estar aquí, Señor, y tú lo sabes. En el nombre de Jesús, lo declaro por la palabra y por tu nombre. Cuando regreso, mi hijo, a echarle el caldito de reche, por cierto, recomiendo. Está bueno ese caldito de reche, el de gallina. Medio changarro cerrado.